Hay quien se tiene que cargar de su vida, con todo respeto lo digo, y yo jamás me atrevería a... Momentos antes de que se celebrara el famosísimo 14 de febrero, el Día de San Valentín, Cristian Nodal anunció en redes sociales que él y Belinda no solamente habían terminado con su relación, sino que también su compromiso había llegado a su fin. El cantante de Regional Mexicano ya retomó su vida como soltero. De igual manera retomó sus proyectos profesionales, como la gira Forajido Tour. Con esto, Cristian Nodal se ha presentado en muchísimos escenarios, nacionales e internacionales. A los pocos días de haber anunciado su rompimiento con Belinda, Cristian empezó a quitarse todos los tatuajes que se había hecho en honor a Belinda. Con esto, la relación estaba más que terminada. Belinda también decidió hacer un borrón y cuenta nueva, retomando incluso su carrera como actriz. Con esto, ya se dejaba totalmente en el olvido, la esperanza de que ambos regresaran. Sin embargo, el que ha llamado muchísimo la atención últimamente ha sido Cristian Nodal. Él ha sido visto con varias mujeres, en distintas partes del mundo. Primero lo vimos en un restaurante de Beverly Hills, con una guapa chica rubia de origen colombiano. Al parecer, él conoció a la joven Mariana Ríos en una fiesta. Los fanáticos del cantante empezaron a investigar y esta chica sube contenido en una página para adultos. Ahora, cuando Cristian Nodal llegó a Villahermosa, Tabasco, fue visto con otra mujer diferente, disfrutando su tiempo al 1000%. El cantante de 23 años de edad estuvo muy bien acompañado de esta jovencita a quienes los internautas investigaron y se llama Aurora Cárdenas. Ella cuenta con casi 100.000 seguidores únicamente en Instagram, pero además de compartir contenido mostrándonos su gran belleza. Ella es una persona muy reconocida en el mundo de las bienes raíces y el ramo inmobiliario. Aurora cuenta con certificaciones Master en Ventas Globales y diplomados especializados en bienes raíces, al igual que estrategias de venta, lo que la hace una chica sumamente inteligente. Aurora también se ha ganado el reconocimiento de varias empresas por ser una de las mejores vendedoras en años consecutivos. La supuesta nueva conquista de Cristian Nodal también es CEO de la empresa llamada I Did It For You. Aurora tiene más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario. Por eso se ha especulado que Cristian Nodal la conoció cuando él quiso adquirir alguna propiedad. Y ahí surgió ese acercamiento. Y es que si vemos a Aurora, podemos ver que es una chica sumamente, increíblemente guapísima. Por el momento, Aurora en redes sociales no ha confirmado ni negado que ha estado acompañando a Cristian Nodal alrededor del mundo. Pero tampoco lo ha hecho el propio Cristian Nodal. El cantante únicamente nos ha mostrado algunos fragmentos de su vida, donde lo podemos ver de fiesta, en conciertos o a punto de llegar a alguna nueva ciudad. El nombre del intérprete de regional mexicano ha estado relacionado últimamente con muchísimas chicas. Pero por ahora, él no ha mencionado tener alguna relación sentimental en puerta. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.